Bum, bum, bum Cuando llegas me hace el corazón Como un rifle de repetición Que no consigo parar Bum, bum, bum Si te acercas temblo como un flan Voy perdiendo a chorros la razón Y no lo puedo evitar Bum, 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 bum Me gusta Bum, 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 bum Me gusta Bum, 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 bum Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bum, bum, bum Derritiéndome como un bombón Soy la víctima de la obsesión Que no tiene solución ¡Me huevo loca! Me gusta 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 ¡Bum, bum, bum, bum! Cuando trepas hasta mi balcón Cuando me haces tu proposición Te bendigo, maldición ¡Bum, bum, 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 bum Me gustas, 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 hasta la saciedad, me gustas.